Vigilado Supertransporte Bienvenidos al Magazine Informativo por la Ruta del Sop Sector 3, San Roque de Cienega y el Carmen de Bolívar, Valle Dupar. En esta oportunidad y en medio de la crisis que enfrentamos los colombianos, se ha dado el espacio para resaltar el trabajo y la disposición que han tenido los héroes en la vía. Ellos hacen parte del sector laboral que batallan día a día con el coronavirus, permitiendo la movilidad de una manera segura en las carreteras del país. Hoy reciben agradecimientos por parte de la Dirección Técnica de Yuma Concesionaria, por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Transporte. Desde la Dirección Técnica de Yuma Concesionaria, agradecemos la labor valiente de nuestros héroes en la vía. Quienes con su tenacidad le abren esperanzas al país, es de resaltar el resultado proactivo que durante este tiempo de restricción, los trabajadores del proyecto Ruta del Sop Sector 3 han realizado con entrega y compromiso, asumiendo los protocolos de bioseguridad de manera responsable para cumplirle al país en esta situación de crisis. Gracias por estar ahí atendiendo las emergencias, prestando servicios en la vía, haciendo posible la operación vial y permitiendo que los transportadores lleguen a su destino para abastecer cada rincón del país con alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Quiero también aprovechar este momento para valorar la disposición que tienen los trabajadores de retomar sus labores. Los animo a que sigamos siendo solidarios con el compromiso de construir un mejor país. Todos ustedes son héroes en la vía. Quiero agradecer a todos, a nuestros héroes en la vía, a nuestros transportadores, a nuestros conductores de vehículos, a las personas que trabajan en las carreteras para lograr un país con vías más seguras, a todos aquellos que están afuera, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a todos aquellos que están trabajando en medio de este aislamiento preventivo obligatorio para que cada colombiano tenga derecho a su subsistencia mínima, a su consumo ordinario de bienes de alimentación y de su vida ordinaria, a sus insumos básicos y también a la atención a su salud. Gracias. Gracias a todos. Gracias a nuestros héroes en la vía. Los invito a agradecerles a todos. Los invito a vincularse a esta campaña para que le demos un agradecimiento a aquellos héroes anónimos que todos los días están allá, transportando a los pasajeros, transportando a la gente que está dedicada a las actividades para garantizar la vida y la salud de las personas en Colombia. Hola. Desde la Agencia Nacional de Infraestructura, le queremos mandar un mensaje muy especial a todos aquellos trabajadores que se encuentran en los distintos proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del país. Muchas, muchas gracias. A todos ustedes los llevamos en el corazón. Con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, este país está avanzando a pasos agigantados. En este momento es cuando más lo requerimos. Un saludo muy especial. Hoy desde la ANI queremos expresarle a todo el personal que garantiza la operación vial en el país nuestro más sincero agradecimiento. A todos ustedes, los operarios en las obras, a quienes trabajan para garantizar el correcto funcionamiento de las carreteras, los que atienden las emergencias, los que atienden sus servicios desde los peajes. Muchas gracias. Ustedes son nuestros héroes en la vía. El esfuerzo de nuestros héroes en la vía se ve en cada uno de los kilómetros de los corredores del país. Muchísimas gracias a todos los operadores, a todos los trabajadores que a diario mantienen y operan la vía para que todos los transportadores puedan abastecernos de medicinas y alimentos. Muchísimas gracias a los héroes en la vía. Un aplauso para ellos.